Y esto va a dedicar para todos los pobres del Ecuador La manada bajando en el cerro, con el dorro barrozo adelante Quiere ingresar la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño adelante Corre todo, sí señor, corre todo, sí señor Corre todo, sí señor, corre todo, sí señor Corre, corre, torrito, esta La manada bajando en el cerro, con el dorro barrozo adelante Quiere ingresar la hacienda y el perro, va cuidando el rebaño adelante Corre todo, sí señor, corre todo, sí señor Corre todo, sí señor, corre todo, sí señor Corre todo, sí señor Corre todo, sí señor, corre todo, sí señor En el rancho que he hecho la querida, esperanza estará en mi resultado En el rancho que he hecho la querida, esperanza estará en mi々as Con el rancho de que morí mi vida, y de todo su amor tuve nessuna Es la llora de mi amor en mi vida Y de todo su amor me he hecho Corre el coro, sí señor 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 A ver, Toreos, ¿qué pasó? La manada bajando del cerro Con el torro varoso del otro Y el rey